Este fin de semana y como parte de los eventos presenciales del libro, Medellín tendrá la parada juvenil de la lectura. Está dirigida a los jóvenes, pero la programación presencial será para toda la familia. En la Casa de Literatura del Barrio San Germán habrá cine, libros usados y nuevos para comprar, conciertos de música, lecturas y conversaciones este fin de semana. Vamos a tener más de 70 actividades, 114 invitados, 20 están de muestra comercial entre libros leídos, libros nuevos, fanzines, producto ilustrado, o sea, y vamos a tener actividades para toda la familia. Se generarán charlas con los jóvenes sobre la libertad de culto y todo tipo de diversidad de los que hoy Medellín es epicentro. Es algo que está surgiendo en la ciudad y en la diversidad que ha traído los jóvenes migrantes de otros países, que están nutriendo la gastronomía, pero también están nutriendo el arte, la cultura y las palabras. Ciencia, ficción y música de varios géneros serán otros de los atractivos de esta parada juvenil de lectura que tendrá aforo controlado.